Hola, buen moncheros, ¿Cómo están? Bienvenidos a su show de Wine and Munch Podcast con tu servidor, Francesco Flores. Evelyn, ¿Cómo estás? Hola, hola, buen moncheros, ya lista para este nuevo episodio, y ya por fin con Marquitos. ¿Cómo estás, Marquitos? Bien, mi Evi, profe, igual, buen moncheros, aquí estamos de vuelta. Oye, qué buen episodio del pasado, ¿Eh? La verdad, me encantó mucho. Te extrañamos, güey. No, claro, güey. Te extrañamos. No, 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 pero la verdad me encantó. A ver, ¿Qué se trató de esto? De los tacos, yo soy taquillero, mi amor, desde nacimiento, ¿No? Sí, 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 qué padre, ¿Eh? La parte dos. La parte dos, ahora sí con nuestro compadre Marquitos. Sí, sí, sí. Y pues vamos a empezar el taquito de tripa. Oye, sí. Es un taquito por excelencia, mexa, al cien por ciento, ¿No? Sí, 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 les cuento que ahorita que anduve por allá. Mientras escuchabas el podcast. Sí, se me antojaron, y me fui a comer unos tacos de tripa, pero, pero bien, bien hechos, como deben de ser. Y a veces que siempre les cuento que, pues desde chavo, ahí en la carnicería, pues empecé a trabajar, este, todo lo que son menudencias, cabeza, tripa. De todo. Este, asumo que a usted le gusta la tripa, ¿No? Por supuesto. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. Digo, los tacos. La tripa, no, tú dices que te gusta la tripa gruesa, ¿No? La delgada también. ¿También? Comerla, pues. En tacos. Frita y todo. Sí, frita, frita. No, fíjate que, fíjate, los tacos de tripa, un buen taquero, un buen taco de tripa, tiene su chiste, ¿No? Es, 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 no es fácil hacerla, así que la elaboración de la tripa. Nosotros, por ejemplo, desde que recibíamos la tripa en la carnicería, en unos tambos con agua y hielo y mucho limón, la poníamos a, a que se le quitara los olores, los, los sabores del chukío, ¿No? Tiene una palabra. Sí, el chukío, chukío, así como que huele. Saca un aroma muy fuerte. Desagradable, ¿No? Y al otro día ya se sacaba y se empezaba a limpiar, ¿Ves? Pues, hay dos tipos de tripa, ¿No? La de leche y la tripa gorda que le llaman. La de delgado y la gruesa la que usted come ahí en la taquería que siempre le encanta a usted. Pide más. Entonces, pues, bueno, tiene su chiste, eh, para elaborar, realmente, yo he ido a muchas taquerías aquí y no, 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 no la hacen como, como debe de ser, ¿No? La tripa de leche, por ejemplo, allá se, se trenza, se limpia, se lava, se le saca el, el jugo gástrico que puede ser, o la leche que le llaman. O sea, viene como en trenza. No, 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 viene normal, delgada. Lo que tú haces para darle vista en tu carnicería. ¿Qué es la tripa? Ah, la trenza. Vamos a empezar. Son los, los incestinos de la. Intestinos de la. De la res. Del delgado y el grueso. Ok. Sí, entonces, eh, se hacen de las dos maneras, de los dos tipos de tripa, ¿No? Entonces, la que tú ves en la carnicería trenzada es la, la tripa de leche que le llaman. Ok. Entonces, esa tú la tienes que lavar con agüita, la medio lavas, ¿No? En la carnicería, pero tú ya en tu taquería o en tu casa la tienes que lavar muy bien. Ajá. Ahorita les voy a decir. Sí, pues es que. Les voy a decir por qué. Por ahí pasa la, la, la. Todos los juegos, no, eh, la pasa por la tripa gorda. Ok. Por el intestino, por la delgada pasa más que nada como los jugos gástricos, ¿No? Ya. Ok. Hasta no, por eso le llaman de leche, ¿No? Ok. Entonces, pues bueno, ya cuando tú lo compras para elaborarla en tu taquería, eh, pues la de leche tienes que ponerla ahí en tu grifo. Ajá. La pegas y le empiezas a a a aventar el agua y empiezas a estarle, ¿Cómo se llama? Tallando, tallando, así, este. Digo. Sí, sí. No, 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 no. No es albor. Yo sé que, yo sé que acá mis amigos piensan mal, pero fíjate que, o sea, yo recuerdo perfectamente de niña cuando mi mamá hacía tacos de tripas. Sí. Entonces, eh, veía cómo lavaba la, las tripas y sí, efectivamente, o sea, con el grifo, soltaba el agua y salía toda. Es correcto. O sea, como, o sea, pensemos, pensemos como si fuera un globito, ¿No? Sí, 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 pero bueno, con las dos, de las dos partes está. Sí, le tienes que estar tallando hasta que se le quite todo. Hasta mi mamá recuerdo que la las volteaba en algún punto y con un cuchillo. Es correcto. Este, cuchillo obviamente que no estuviera tan. Tan filoso. Tan filoso. Para sacar, para retirar. Esa normalmente se hace en la tripa gorda. Es diferente. La tripa delgada es más con el agua. Y la tripa gorda si la tienes que abrir. y hacer como tú dices que hacía tu mamá, ¿No? Estarle limpiando. Como con una raspa, ¿No? Así. Sí. Raspándole toda la. Estarla lavando. Y aparte trae mucha grasa. Sí. Esa grasa el buen taquero lo que hace en lugar de tirarla, la retira, la fríe y hace una manteca, la cuela, hace una manteca y la aparta para feir después la tripa y eso le da un sabor muy especial. No mucho, muchos taqueros la hacen, no mucha gente no, no sabe a veces esa técnica, ¿No? Pero es lo que le da el sabor también a la, a la tripa. Ahora ya cuando tienes todo eso bien limpio, lo echas a, a este, a tu olla, ¿Cómo se llama estas? Grandotas, este, vaporeras. Ajá. Llenas de agua, la metes, le pones tu cebolla, tus hojas de laurel, ajo, y sal. Y la dejas por dos o tres horas, ¿No? Eso sí, si la haces en tu casa, te apesta la casa tan feo. Pero ya después vale la pena porque sabe bien rica, ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Hasta ahorita no ha sonido nada agradable. O sea, no ha sonado nada agradable. No, no. Ahorita. Por eso es que te digo, es la elaboración, si tú, si tú la haces, la verdad es que dejas bien impregnada tú, toda tu casa, ¿No? Porque son dos, tres horas. Sí, sí, horrible, horrible. O sea, de verdad, o sea, entras a la casa y, o sea, y es como. O sea, quieres salir porque. Oye, pero ¿Y si te daban ganas de comerte los tacos de tripas después? Pero ya después sí. Sí, sí. O sea, lo sé. O sea, lo sé. O sea, lo sé. Así freída, la tripita. Frita. Frita. A mí me gustaba mucho así. Sí, frita, ¿No? Sí. Entonces en taquita. Bien doradita. Bien doradita. Con con su limoncito y todo, ¿No? Y luego, a mí me entristecía mucho de niña que veía que era demasiado, o sea, que que veía que las tripas eran grandes y era muchísimo y ya la mera ahora bien poquito. Sí, merma, merma casi cincuenta o más del cincuenta por ciento. Sí. Claro. Es por eso que mucho taquero este hace los tacos de tripa pirata, ¿No? Porque como merma una si de si vendes eh haz de cuenta la tripa real el taco tiene que ser caro porque es mucho el tiempo y mucho. De hecho. La verdad este el costo, ¿No? Que de tiempo de gas de horas hombres de la limpieza. Entonces cuando tú comes un taco de tripa que está barato y no es tripa cien por ciento. O sea, lo mezclan con otras partes de la meduencia, otras cosas, ¿No? Ahorita que fuimos a comprar tacos porque fuimos a comprar tacos para para probarlos y pedimos la tripa normalmente los de cabeza y los de bistec chuleta cuestan diecisiete pesos y el de tripa costaba veinticinco. Sí, sí, sí. No me di cuenta hasta que me lo cobraron. Sí. Porque porque es más caro que los demás tacos. Sí, sí. Y otra, por ejemplo, eh un tip siempre que vayan a comer tacos de tripa antes de ponerle ya sabes que nosotros siempre el limón y la salsa y todo y vamos para adentro, ¿No? No, no, pruébenlo y dos cosas. Si la tripa sabe cueruda o chicluda aunque esté bien frita. Ajá. Está mal cocinada, no le dieron el tiempo. Siempre por por las carreras pues la sacas antes y piensas que porque la fríes ya va a quedar bien pero aunque tú pruebes una un taco de tripa. Ya en la cocina. Y empiezas a sentir cueruda la aunque esté frita no la cocieron bien. No está bueno. Ojo, ese es uno. Segunda, pruébenlo. No lo sabía. Y si llega a estar amarga la tripa. Ajá. Antes de que le ponga el limón y todo. Si está amarga es porque no limpiaron bien la tripa. Oh. No hicieron la limpieza como debe ser. ¿Y si es la gruesa, papá? Eh, igual. No, pues si es la gruesa. ¿Qué? No, digo, si te sabe, por ejemplo. Fuerte la tripa es que no la limpiaron bien. Te estás comiendo mierda. Claro, güey. Claro, porque es parte del. Eso, eso es cuando, bueno, uno le sabe un poquito al negocio porque desde chavo yo estaba. Chale. Metido en ese business, ¿No? Pero de que son riquísimos. Puta, cabrón. En Acapulco se acostumbra mucho comer. Ahora sí que a comer la tripa en la mañana también. En la mañana y en la noche. O sea, a todas horas te comes la tripa tú, güey. Así es. ¿Ok? Así es. Está deliciosa y vale la pena. Una salsita verde, güey. Se acompaña con salsita verde. Una salsita verde bien rica. Cilantro, cilantro, cebollita. Cebollita, limón. Y una, una, una tripa, el sabor, eh, si te gusta bien cocidito, te sabe hasta mantequilla. Sí. Esa es una buena tripa. Guau. Guau. ¿Cómo? O sea, si llegas tú a una taquería o una carnicería, ¿Cómo pides la tripa? La buena tripa. No, pides mezclada. A ver, deme un kilo de la tripa de trenza o de leche o delgada y y un kilo de la de la gorda y ya tú la terminas de de lavar ahí. Sí. Gente, yo no era tan. Es cara, ahorita es cara, híjole, no me acuerdo. Bueno, es que las menuencias antes eran bien baratos. No, ahorita la tripa es carísimo. Pero ahorita la molleja, la tripa y todo es muy caro. Sí. Sí. Y fíjate que yo no era tan fan del de la tripa hasta hace relativamente poco, hace menos de un año. Y ahorita, puta, me encanta. Aquí, la verdad, en muy pocos lugares he probado, ahora sí que buena tripa, ¿No? Hay buen monchero, si saben, de una buena taquería, recomiendo, pero la verdad es que en Acapulco, siempre que voy, oh, papá, puta, qué rico, hacen, la verdad, buen estilo de tripa ahí. Qué rico. Sí, sí, sí. Sí, sí, extraño esa, esas buenos tacos, honestamente, sí era muy constante que, o sea, o era popular en casa que mi mamá hacía los tacos, y de verdad, desde entonces no he vuelto a probar unos buenos tacos de tripa. La verdad, mi mamá, de los de Doña Julia, bien buenos. Órale. Oye, ¿Y con qué vino tú, este, recomendarías? A ver, a ver, ¿Usted qué? Sí. Bueno, para hablar de, de vinos, este, está difícil, ¿No? Porque la, por la, por la misma, la grasa, este, hablas del sabor tan, tan peculiar que tiene la, la, la tripa, este, el limón, la salsa y todo. Normalmente es difícil manejar con vino, sin embargo, siempre hay una manera, ¿No? La verdad es que tampoco no nos queremos ir muy, muy fifí, pero la verdad es que con un cazamadero, B, va muy bien. Sí. Con un, con vino rosadito, yo creo que va excelente, ¿No? Un fresco con algunos toques, pues, sí, de alguna fruta roja y demás, pero que todavía tienes ahí, este, la frescura del vino rosado, ¿No? Oye, yo, yo quiero hacer, perdón, un paréntesis, eh, a estos Wayne Monchero, porque justo tenemos un Wayne Monchero que me alegó en el episodio, del episodio pasado de que cómo se nos ocurría maridar tacos con vino, sí, y me fue a ver, literal, a reclamarme de que cómo se me ocurría, se, se nos había ocurrido esto porque es que es, 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 es imposible, ¿Cómo vino con tacos? Eso es va con coca, ¿No? Entonces, dije, pero, los invito de verdad a aquellos que, que nunca han experimentado esto, háganlo, háganlo, y váyanse con esas recomendaciones porque de verdad sí vale la pena y vean lo que puede provocar. Definitivamente, muchos tacos estamos acostumbrados a comarlo con coca, ¿No? A ver, nuestro, es que desde, desde niño, ¿No? Sí, digo, sí. Desde niños es tu coca con tu taco, ¿No? Pero la verdad es que, digo, vamos a hacer algo diferente, ¿No? Ahorita estamos abiertos a otras cosas. Bueno, yo conocí un gran personaje que se tomaba el vino tinto con los frijoles con puerco, ¿No? De que ya están aquí, ¿No? ¿Por qué no? La verdad es que hay, ¿Por qué no probarlo con tacos? Hay demasiados vinos como para decir que ningún vino va con algo, ¿No? Sí. Simplemente es probar, ¿No? Claro. Entonces, yo creo que un vinito rosado, la verdad, iría muy bien. Y la verdad, otra, otra, ahorita se me vino a la mente otro vino que realmente, eh, si estuviéramos hablando de tomarlo solo o estuviéramos, este, hablando en otro panorama, creo que nunca lo recomendaría, pero. Entonces, toman un white sinfandel de la chato con los tacos de tripa, ¿No? Tiene ese poquito dulzor que va a ir muy bien y va a contrarrestar el picor de los, de la salsa de los tacos de tripa. Entonces, pues, ahí está, ¿No? Otra. En otra situación, no lo recomendaría. Pero bueno, entendemos que estamos haciendo cosas diferentes. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí. Fíjate que también, eh, otro tipo de taco que se me viene a la mente y, y muy similar el tema de la cocción, si no diría que casi, creo, más bien igual, es los tacos de barbacoa, ¿No? Eh, ahí igual en Taxco, este, es muy famoso en que los domingos usualmente, aparte del, del menú de la mañana, o sea, este, la pancita. Bien crudo, ¿No? ¿Te imaginas? Exacto. A la hora de la comida te vas por tus tacos de, de barbacoa, o algunos también lo, lo implementan en la mañana, ¿No? Oye, pero. Te vas a desayunar tacos de barbacoa. Pero ¿Qué Taxco? O sea, si estamos hablando de la barbacoa, tienes que hablar de Hidalgo. Tienes que hablar de Hidalgo. No, también, pero yo soy de Taxco. O sea, de, de la cuna, de la cuna de la barbacoa. Ahí voy, ahí voy. Sí, efectivamente, como dice Fran, pues, su cunita es, es más hacia el centro en, en Hidalgo, pero es, es muy importante mencionar que también los tacos de barbacoa, pues, ya son muy ancestrales, ¿No? Así como también lo mencionábamos en el episodio, en el episodio pasado de los tacos de cochinita. La barbacoa, pues, es de tiempos prehispánicos, realmente. Antes no era con, con, con el chivo, algunos le dicen. Con borrego. O el borrego. Este, antes se hacía más, pues, en los tiempos, en esos tiempos con aves, los animales de. Que ya teníamos acá en la región, ¿No? Me imagino, pavos. Exacto. Más de la región. Sin embargo, eh, ya el, ya el borrego viene a implementarse cuando la, la conquista española llega aquí a, a, a nuestro. A México. A nuestras tierras. Ahorita México. Viene trayendo, obviamente, lo que es el cerdo, este, el borrego, y, y, y otros animales que, pues, obviamente, en ese entonces no se ocupaban aquí. Y ellos empezaron a ver que las, la implementación de cocciones aquí podían ir muy bien con estos nuevos, con estos nuevos productos, ¿No? Como en ese tiempo, el cerdo con la conchinita. Claro. Y aquí, pues, obviamente, el borrego se implementa en la cochinita. Claro. Y, obviamente, también utilizan lo que es el, el hoyo, este, las piedras calientes. La leña. Y eso es, la leña y todo esto. Eh, y, y obviamente, también le da una excelente cocción. Sí. A, a. Y bueno, aquí, y el consomé, ¿No? Sí. También con su consomé. Ponen sus pencas también. Ponen sus pencas de. Exacto. Sí, sí, sí. Y mero bajo ponen una, una, como, una olla, ¿No? Como para agarrar todo el consomécito que, que va cayendo la grasita. Que va cayendo de los juguitos. Y también es muy, muy común servirlo, ¿No? En los. Pero. Aparte del consomé también, hay algo muy peculiar, que a mí es, ahí es así, esa parte, no sé por qué nunca me ha gustado, es cuando hacen la pancita. La pancita. Sí, seca. La pancita a mí sí. Ah, es deliciosa. No, 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 no. Es rica, muy rica, y la verdad es. No, cuando llegas a estos lugares así en Hidalgo, en el centro de la república, les voy a, eh, yo cuando salí de, yo soy de Monterrey, cuando salí de Monterrey, pues la barroca no es de borrego, la barroca no es nada más, es res. Todo, todo res allá, ¿No? Sí. Entonces yo me acuerdo que cuando salí y pedí una, una barroca y me sirvieron la de borrego, dije, ¿Qué es esto? ¿No? Porque no sabía. Ay, cambia el sabor. No, no, no. Y lo probé. Y lo probé y obviamente dije, esto no es barroca. Pero la verdad es que esa es la cuna de la barroca en Hidalgo, ¿No? Es la, la manera, este, prehispánica desde que se hace, ¿No? Eh, allá, pues en el norte es diferente, pero sin embargo, poco a poco ya está creciendo mucho la cultura ya también de la barroca de borrego. Este, este, y es típico, cuando vas a estos lugares, sí pides tu, tu, tu barroca, pero también pides a lo mejor un cuartito de panza y tu consomé, ¿No? Tu consomé con huesito. Sí, igual en Guerrero es mucho de la barroca de chivo. Sí. No, hombre, también tiene un sabor muy sin igual, así, muy fuerte. Sí, así es. Diferente al del borrego también, pero ves hasta la cabecita de chivo que te ponen ahí donde lo están vendiendo. Sí, sí, sí. No, si es así sea de chivo, ¿Va? Dijeran los que saben comer, este, tacos, preocúpate cuando no haya perros en las taquerías, ¿Ve? Porque ahí está cabrón, ¿No? Sí, sí, entonces es muy común, la verdad es que está muy padre visitar este, estos lugares, y más cuando vas a pueblos, pues a pueblear, ¿No? Alrededor de Pachuca, y demás, la verdad es que está padre visitar estos lugares muy pintorescos, donde aparte llega el señor con, con su, con su guitarrita, y, y es muy típico, ¿No? La verdad es que. Es México. No, no, claro, cada, cada estado tiene. Sí, no, la verdad que somos chivones en México. Entonces, sí, prueben estos taquitos de, de chivo, aventúrense en el tema de la pancita, si quieren, yo, yo ahí si no le entro. Y es diferente, es una pancita seca. Sí, sí, sí. O sea, no es una pancita como en el menudo. Sí, igual es de borracha, de chivo, más que los dos. Sí, sí. La pancita está rellena de vísceras, o sea, de todas las vísceras, o sea, es el estómago, lo rellenan, y lo cocen junto con la carne, no, no, o sea, veo que a la gente le encanta, y, o sea, y cuando lo abres a mí ya no, no, no. No sé, como que, como. No, no. Como que el estándar es, este, un kilo, o sea, por cada kilo de barbacoa que pides, a lo mejor pides medio o un cuarto. de pancita. Sí, no. Para tener ahí los dos. Y aparte te llevan un plato con chicharrón cáscara, con queso panela y abocate, ¿no? Para que también le metas a tus. A tus tacos. A tus tacos. A los tacos. Pero sí, y allá, pues en Monterrey, realmente la barbacoa, pues te la hacen de cachete, de labio, de lengua, y la verdad está también deliciosa, ¿no? En un lugar donde, donde yo iba, veías cómo agarraban la lengua y le metían una cuchara nada más para sacar toda la carnita. No, está deliciosa. Delicioso. Una chulada. Una chulada. Aquí, creo que aquí en, bueno, no sé, en Quintana, en, perdón, en Cancún, no, no, no he escuchado ningún lugar de. De barbacoa, de Chivo. Ah, de Chivo no. Pero de borrego había un lugar. De borrego de varios. Muy bueno, güey, que se llama la Casa del Patrón, pero desgraciadamente ahí en las torres, yo he visto que está cerrado acá. Ahí los viernes veías en la tarde cuando, cuando empezaban a hacer los borregos y a enterrarlos. Sí, es que también sé que de repente cuelgan los canales. Andale. Y hacen que, que madure, como que madure la carne, algo así, tengo entendido. Como que se añeje un poquito más. Ajá, se añeje para poder hacer el. Y típico, ¿no? El, el borreguito disecado atrás, este, afuera de las, de las taquerías. Sí. Siempre está el borreguito, la verdad. Sí. Así como en los esquites está el elote, siempre. Bueno, acá en las taquerías es un, es un borreguito que está ahí que dice, que es, es la llamada porque ahí venden tacos de barbacoa. ¿No? Es típico. Lo siento por, por aquellos vegetarianos. Pobres. Lo siento. De lo que están. No, yo le. No, pueden ir y pueden comer taquitos de aguacate, güey, o de panela. De panela. Ajá, de queso panela. Híjole, yo creo que de los tacos todos tradicionales, no hay uno que no haya comido yo, güey. No. O sea, la verdad. Sí, es que todo me encanta, desde chavito. Desde chavito, de todo, todo, todo. No. Ojo. Ojo, cacheta. Bueno, ahorita les voy a contar de, me fui a otra taquería. Ajá. A comer tacos de cabeza. Ah, bueno. Asumo que a usted también le gusta la cabeza. No, claro. Bueno. Digo los tacos, güey. Sí, me encantan los tacos de cabeza. Y para los guaymoncheros que no nos están escuchando en otros países, como Colombia, Perú, este, Venezuela. Irak. Irak también, por ahí hay un. Habrá alguna persona en Irak y en Indonesia que nos están escuchando. Aquí, amigos, se acostumbra a comer los tacos de cabeza. Y no es el bur. Es la cabeza de la vez. Es la cabeza de la vez. Y es todo. Es el ojo. Todo, todo. El labio, el cachete, la lengua. Sí. Todo se come en taquitos. También tiene su chiste. También se mete a la vaporera. Ajá. Casi por cuatro, cinco, seis horas para que pueda ablandar. Y te lo pueden vender por diferentes, o sea, solamente de ojo, solamente de oreja, solamente de lengua. O puede ser surtida, ¿no? Que hay en todo y lo pides surtida, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Tú qué pides de cabeza? No, yo pido cachete. Me gusta mucho cachete. Ojo. Bueno, de todo, ¿no? Sí. Sí. Siempre pido uno. Y depende que taquería también, porque cuando tú vas a una taquería, que nada más te dicen, no, nada más tengo surtida, ¿no? Sí. Y llegas temprano y siempre tienes surtidas que no es cien por ciento cabeza. Ah, no está pasando. Sí. Porque también, como te digo, ¿no? O sea, hacer el taco de cabeza es muy costoso también. Muy laborioso. Lleva mucho tiempo, muy laborioso también, pero es muy delicioso también, ¿no? Hacer la lengua, el paladar, cachete, los sesos. Fíjate que yo nunca he probado, o sea, tal cual taco de sesos, ¿no? Tacos de cabeza. No, ni las sesadillas tampoco. O sea, pero la única forma en que los he probado es en dorado, pero yo siento que no es lo mismo porque obviamente. En sesos. Ajá, la de sesos. Es que la la sesadilla es la tortilla dorada. Ajá. Frita. Ajá. Con los sesos. Sí, sí, sí. Sesos. O sea, estás hablando del cerebro. Sí, ¿cuál? Los sesos. O sea, se le dice el cerebro. El cerebro. El cerebelo. Pero nunca he visto que sean tacos como pues tortilla normal o o sí. Sí, quién sabe. Sí, también hay. Sí, también hay. Lo he escuchado. O sea, siempre lo he visto en dorado. No, también hay naturalitos. Ahí no los tienen naturales y hay que tener valor para comerlos. Sí saben ricos. Sí. La verdad es que. Muy exótico. La verdad es que el único que este. El único taco que a lo mejor no me he atrevido a probar es el de ojo. No, yo sí. No puedo, güey. Pero si este video llega a. Si este video llega a tres mil vistas me 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 te echo un taco de ojo. ¿Va? Sí, sí, sí. No, pero muy. No, métele. Métele. Los dos, güey. Y tienes que ir a una taquería. Tú a la izquierda y yo a la izquierda. Guácala, güey. No, la verdad es que es el único, digo, normalmente no me. Se siente bien rico, delicadito, así como, como lo sientes suavecito y todo. No, 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 es una delicia. Normalmente no, no, o sea, no, no me, no me dan asco ninguno, o sea, ninguna parte de la vez. Pero no se ve como ojos. No, no, porque te lo dan. No, güey. Te vas a ver imagino. Te lo dan bien picadito. Oye, abres, abres el taco y el ojo viéndote, güey, ¿no? Así el ojo. Tres, tres ojos viéndote, güey, ¿no? Así, no mames, güey, no. No, no, claro que no, ya te lo dan picadito. Sí, güey. Y la verdad que tienes que llevar temprano porque una taquería que hace de ojos se acaban rápido. Cachete. No, mucha gente le gusta la lengua. No es algo raro. A mucha gente le encanta, a mi suena le encanta. Sí. Este, pero a mí la verdad es que es lo único que digo, híjole, ¿no? Como que si le pienso me da un poquito de asco. Este, porque como se ve. Pero también hay, hay, hay tacos de los. Sí, también, las creadillas. Ajá. Ah, sí. Las creadillas, los, los huevos de toro. Los tanates. Los tanates, sí, también. Ah, eso me imagino. No es muy común, eso ya es como normalmente especial, ¿no? Así taquerías que. De huevos de toro, no. Pero, ¿tú los has probado? Eh, yo probé una vez, sí, las creadillas. ¿Sí? ¿Y qué tal? Normal, es carne. Esas, por ejemplo, son muy peleadas en el rastro. Ajá. Desde que tú mantas la res, ya el dueño de la res, ya el dueño de la res, se queda con, con todo lo que es la piel, y con las creadillas. O sea, no, no piensa. No, no, casi no, no se venden mucho, fíjate. Siempre se las queda alguien en especial. Y ahí, digo, ¿y el pito? Ese sí no, no. Se come también, me imagino, güey. En algún, he visto lugares donde se comen. ¿Sí? Pero que ese sí no me ha tocado. ¿No? No, no, pero si llegar a ver. Oye, seguramente, cuando pides hurtida. Ahí va. Ahí está metido todo el. Ahí va todo. Ahí está metido todo el. No manches. Sí, güey, no, pues. La verdad. Ni te das cuenta ya. No, ni te das cuenta. Y lo más si pasas, sales de una pinche parranda y te vas allá. Ah, eso sí. A la Yachilana ahí donde está la croc. Ahí está, ahí están buenos los tacos de tripa, fíjate. No han ido ahí. No sabes de qué son los de tripa, ¿verdad? No, no, no. No sabes de qué son los tacos. Bien. La verdad es que también para, para los internacionales buenmucheros, este, cuando vienen a México se enferman, pero no es que esté mal echada a perder la comida. Es que su estómago no está acostumbrado a comer comida con cierto número de bacterias, ¿no? Nosotros ya tenemos un poquito, somos medio inmunes. Nosotros estamos bien curtidos ahí. Sí, ya tenemos todos los. Sí, le llaman el, el, ¿cómo le dicen? El mal de Moctezuma. No, aparte. La venganza de Moctezuma es el del Chile, ¿no? El mal del viajero o algo así. Sí, el mal del viajero. La venganza de Moctezuma. Esa ya es la tuya. No, sí, se le dice, ¿no? Según yo cuando se le dice así es porque te cae mal y tienes chombrillo. Moctezuma Revenge. Es la Moctezuma Revenge. Revenge, Revenge. Es el mal y después la revancha. Pero ahí cuando tengan chance prueben los ojitos y la lengua, bueno, la lengua sí, ¿no? Sí. Sí, no, no. Es más común. La lengua, la lengua guisada, papá, está deliciosa, güey. No, no, yo no me gusta mucho. O sea, sí la he probado, es así, pero no. Pero ¿la has probado de diferentes maneras? Sí, o sea, bueno. O sea, de plano no te gusta, güey. No, 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 no. Esa me da como igual. Como que no me da mucho sabor, no sé. Órale. ¿Qué vino le pondrías a un taquito de sesos? A un taquito de. Pues es que te digo que lo he probado más en tantos dorados. De lengua. De lengua me como un taco. Yo digo que le meteríamos un pinto joven, ¿no? Ahora sí. Este, ya no. ¿Un pino noir? No, algo, algo joven, algo más, este, tranqui. Eh, un blencito, esta, a lo mejor un canto de luna de la de vinoteca, un blend de. Por ahí tenía, por ahí recuerdo un trasiego que que era medio ligerón, este, creo que podría ir, o no sé, un un rosado, un rosado. Puede ser también, un rosadito. Yo creo que me iría más a un rosado. Sí, pero porque el sabor es fuerte, el sabor es, o sea, tiene sabor a la cabeza, cabrón. Fuerte. Fuerte, así que sepa cuando te entra, ¿no? Tú bien sabes a qué sabe la cabeza, ¿no? Sí, que te sepa cuando te entras rico con el vino. Pero bueno, hablando. Que empate, ¿no? Hablando de un guamuchero que no le gusta el vino, que pruebe. Y si no, con una caguama. No, que venga. No, güey, que venga, que venga y los probamos, güey. ¿No? También. Vale. O una buena caguasaki, ¿no? Una, una caguamita, güey. También, güey. Estamos jugando el juego de que sea con vino, ¿no? Claro. Y para que no te lleve la policía, lo metas en una bolsa de estraza, ¿no? Así. Así no se ve que es una caguama, güey. Así no se ve ahí en la taquería. Sí, güey. Pero bueno. Vámonos a los tacos de carne asada. Ah, ya. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se va a hacernos hacer la carnita asada. Puro Monterrey, ¿no? Así es. Ya tardamos, ¿no? Ya tardamos que no se hace. Oye, decías tú que allá en Monterrey ya están los velorios, ¿verdad? Sí, güey, todo, güey. A ver. Fiestas, quince años. La carnita asada, sí, velorios, fiestas, quince años, nacimientos, baby shower, lo que sea, esa es una excusa para prender el carbón. Sí. ¿No? Y los tacos de carne asada, pues, no, no nada más son Monterrey, no estamos hablando de Sonora, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Baja California, este, en fin. Sí, más hacia el norte. Todo el norte, Tamaulipas, Chihuahua. O sea, los tacos de carne asada, pues, son, es por excelencia los tacos, ¿no? ¿No? Y vamos a hablar de tacos con tortilla de harina, ¿no? Hay que decirlo. Acá se come más con, si tú vas a la calle, unos taquitos estilo Ciudad de México, pues, todo te lo dan en maíz, ¿no? Sí. Tortilla de maíz, sí. Pues, si hablamos, los tacos de carne asada normalmente van con tortilla de harina, que como dijimos el episodio pasado, es una tortilla que viene prácticamente del pan árabe, de cuando llegaron los, los libaneses acá a México, y nos regalaron este magnífico regalo, valga la redundancia, ¿no? Y ustedes saben por qué se llama bistec? No, no, no. ¿No saben? No, 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 creo que nunca. Sí, ¿tú sabes? Sí. El bistec se llama así porque, es porque en inglés es beef steak. Ajá. Entonces, acá en México, beef steak. Entonces, acá le dijimos bistec. O sea, es como el gringo y era... Ajá, el gringo home y todo se quedó gringo. Eso sí, o sea, el bistec es por eso. Realmente no es... Yo conozco como bistec los negocios que haces. Bien creativos los del norte, tú. Bajita la mano, vamos a hacer un bistec, ¿no? O los bisteses. Los bisteses. Entonces, la verdad es que de ahí viene la palabra bistec, pero realmente no es un corte. O sea, pueden ser varios cortes, pueden ser pierna, pueden ser lomo. Pero la verdad es que el bistec de las taquerías, las taquerías de... Pues ahora sí que de la calle, las callejeras, normalmente es de bola negra, ¿no? Que es lo más barato, ¿no? Entonces, por ahí van jugando, ¿no? Pero un taco de carne asada del norte que realmente te cuesta, pues también van a tener Nueva York, va a tener ribeye, va a tener esos cortes ya con más grasitas, de picaña. A mí, la verdad, los tacos de carne asada, los que más me gustan, son con picaña. Porque tienen ese mix de grasita con la carne, ¿no? Entonces, tienes amos. Entonces, es delicioso. Normalmente va con una salsa de guacamole, cebollita, cilantro. ¡Qué rico! Así va. ¡No, no, no! ¡Sí! Los tacos, ¿sabes qué? Que probamos en casa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Que era de picaña. Sí, ¿no? Deliciosos, güey. Muy delicioso. No, los que hiciste aquí también, ¿no? Eran de picañita, los que hiciste la vez pasada. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer la picaña. La picaña es un corte muy amigable. Le puedes quitar toda la grasa y puede ser un corte, no voy a decir magro, ¿verdad? Pero sí con un poco de grasa. O le puedes dejar la grasita exterior y como quiera comer. La verdad es que es una chulada. Sí, no es que los tacos nos representan todo el mundo, cabrón. O sea, tú sales de viaje 15 días al extranjero y lo primero que haces regresando, güey, vamos a los tacos, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, así te pasa, extrañas el... Exacto, y yo creo que en todos lados, en todos lados que, este, como paisano, tú vives, no sé, en Estados Unidos, aunque hay varios lugares en Estados Unidos que ya tienen muy buena carne por allá y que hay muy buenos tacos, pero no en todos, ¿no? Y de repente, o en Sudamérica o estás en otro lado y pues sí extrañas tus buenos pinches tacos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Oye, y parte de eso es ahorita que están sufriendo mucho los hoteles de personal, es que ya la gente se pone sus taquerías, güey. Les va bien, tienen sazón algunos y otros y, madre, ya no quieren trabajar, cabrón. Sí, sí. Sí. La otra vez decía que fue que vendimos tacos de canasta y yo creo que me dediqué a algo muy... me fui por el lado incorrecto porque volaron pinches tacos. Sí, güey. No, y son, por ejemplo, este día el programa que tocaste el tema de los tacos de canasta, ahorita que estuve en Acapulco, ahí le mando un saludo a mi cuate, El Pato, tiene su taquería de tacos de canasta, pero es de familia. Te imaginas, yo tenía ocho años y ya iba a la taquería de su tío, que es muy conocida en Acapulco como el güero americanista, ¿no? Tú vas a Acapulco, llegas, le dices a un taxista, óyeme, ya se come unos tacos de canasta al güero americanista y los conocen, cabrón, porque tienen muchos años de tradición y él es el sobrino que ahorita todavía sigue en ello. Van a tener como 50, 60 años ya haciendo tacos, cabrón. Wow. ¿Cuáles serían tus tacos favoritos ahí? Uy, no, está bien difícil, no creo que haya favoritos, o sea... Ah, tiene que haber, güey, no vamos. Bueno, no, sí, perdón. Pastor, me encantan, los tacos del pastor me fascinan. ¿Con piña? Sí, con piña, sí, sí, sí. Los tacos de tripita, me fascina. Este, y tercero podría decir, este, de surtida, o no, no, de carnitas, de carnitas. ¿Surtida? Sí, 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 surtida, carnita. Ok. ¿Tú, compadre? No, los de tripa. Uno a uno, sí, totalmente, güey. ¿La gruesa o la...? La surtida, los mixos, ¿no? De ambas dos. Me encantan, las dos. Te encanta la tripa. Este, el de cabeza. Dile. Yo soy muy exótico, güey. Dile, 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 dile. Sí, güey, qué goloso eres, güey. Soy golosón, soy golosón. Es que me gusta lo, me gusta lo bueno, güey. Te voy a decir, la tercera, de creadillas. No, 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 la tercera, los tacos de canasta, mi cuate, el pato ahí en Acapulco. Esos me encantan, cabrón, la verdad. ¿De qué? Son los tres, de canasta, güey. ¿Pero de qué? Me gusta mucho, es que hace de requesón, güey. Ah, esos son deliciosos, güey. Esos de requesón, hace de carne de res, pero carne de res, porque muchos tacos de canasta los mezclan la carne de res con la papa, güey. Este güey hace pura chicharrón, hasta los pinches tacos de canasta de frijol saben tan ricos que van ahí con el patito, ¿no? A mí me gustan mucho los de frijol, no sé por qué la gente, casi siempre son los que se quedan, pero sí están bien ricos. Sí, sí, siempre. Y es difícil encontrar los de requesón. No es tan fácil, sí. Aquí localmente hacen unos de queso, ¿cómo se llama este? Filadelfia, güey. Ah, cabrón. Riquísimos. Sí, ahí en el Oxxo, por aquí por Villamarino, se ponen en la mañana y puedes encontrar temprano los de queso Filadelfia. Órale. Muy ricos, se los recomiendo. No sé, no, me imagino comiendo un taco de canasta grasosito con... Pruébalo, son los primeros que se terminan, güey. Yo con requesón, me imagino que es parecido al requesón, no es lo mismo, pero bueno. Pruébalo, pruébalo. Yo creo que mi taco favorito primero... Jajaja, joder la chingada. ¿Primero? Ajá. Taco de cochinita. Ah, cochinita, sí. Cochinita, no sé si poner cochinita y lechón, o si tienen que ser tacos diferentes. Sí, son diferentes, obviamente. Vamos a dar chance, güey. Ya ves que... Para que le pongas... Porque puedo hacer lo que quiera, ¿no? Ah, lo que quiera. Ya estoy grande, güey. Este, ok, cochinita, cochinita y lechón, slash lechón. Este, segundo... Carnitas. Carnitas. Carnitas mitad surtida y mitad cuerito. Uf, sí. Y tercero... Tercero, la de tripa. La molleja, la molleja me encanta. La mollejita. ¿Y más que los de tripa? Sí, sí, yo creo que sí. No, y bueno, la verdad es que está difícil el tercero. Los tacos de carne asada también me encantan. No, y aparte también hay los de suadero, güey. Los de suadero. Oye, pero también, fíjate que tacos de chuleta. Los tacos de chuleta. Chuleta, de costilla. O sea, chuletita así empanizada con salsa de chicharrón. Ah, bueno. Uy, esos... Los de chile relleno, güey. Están poca madre también. Los de manita capeada. Bueno, no, es que tenemos... No, uy. Para hablar en los tacos de guisado ahí con la Vanessa. Hace como doce tipos de tacos. Los tacos placeros. Los tacos placeros. De pescado, los tacos baja, ¿no? Uy, sí, tacos baja. Los tacos baja, que es camarón, camarón capeado, ¿no? Con suadrecito de mayonesa chipotle. Sí, sí, sí. La verdad es que, híjole, somos... Está todo riquísimo. Este, la verdad, somos riquísimos, iba a decir. Sí, güey. Aparte, güey. Aparte, somos riquísimos, güey. Este... Al que no tiene buena figura no come de buen taco. Es correcto, güey. Sí, sí. La verdad es que el mundo nos voltea a ver como... Con envidia. Por el taco, güey. Sí. Ay, yo pensé que usted es que por envidia. También, porque pues es... Pero sí hay ciertos... Es una fulencia y es... Pero fíjate que hay ciertos... Ciertos estados donde sí... Ciertos estados donde... De Abolengo, desde hace muchos años, pues son... Los tacos buenos, ¿no? Porque, desgraciadamente en Cancún, como somos un lugar de mucha gente que llega de afuera, y a veces por necesidad te pones a hacer tacos... Sí. No hay tacos muy buenos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos lugares. Sin embargo, vas a la Ciudad de México, puta, hasta las de manitas de pollo, perdón, de patitas de pollo. Uy, ese me encanta. Güey, saben ricos, cabrón. Patitas de pollo, güey. Sí. Patitas de pollo. No, sí, yo sé que se comen, claro. Pero, este, a ver, si vienes a Cancún, cochinita lechón. Cochinita lechón. Si vas a México, a la Ciudad de México, pastor. Pastor, sí. Pastor, pastor. Bueno, sí, los típicos, estilo Ciudad de México, ¿no? Sí. Cabeza, ¿no? Suadero. Suadero también, güey. Y cabeza, este, y demás, ¿no? Si vas a Michoacán. Las carnitas. Las carnitas. Este, digo, la verdad es que las carnitas hay buenas en muchos lugares, ¿no? Pero, pues, si vas a Michoacán, tienes que probar los tachitos de carnitas, ¿no? Hidalgo, Hidalgo. Hasta la barbacoa. La buena barbacoa. ¿No? Acapulco, a Guerrero. A Guerrero. Otra tripa, barbacoa, de chivo. O sea, como que agarraron de todo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y la verdad es que tienen un sazón, la gente. Diferente. ¿No? Porque yo soy de allá. Si vas a Jalisco, por ejemplo. En tacos, ¿qué hicieron en Jalisco? La Birria. La Birria. La Birria. La Birria, sí, ¿no? La Birria. Entonces, cada lugar tiene su propio taco, ¿no? Tiene su bandera en el norte, por ejemplo, si te vas a Baja California, los tacos de pescado, los tacos de camarón, los tacos baja, ¿no? Sí. Si te vas a Nuevo León o al norte, pues tacos de carnazada, tacos de cabrito. Hay un taco, hay un taco que se llama, o le llamamos el taco de paloma, o el taco paloma, o una paloma, así se pide. Dame una paloma. Que es una tortilla, le dicen paloma porque la tortilla recién hecha de harina es blanca. Entonces, por eso se le llama paloma. Pero es de cabrito guisado, ¿no? Con una salsita y queso. Es tan, güey. Realmente es una chulada. Qué rico, güey. Y es un taco del cual no hablamos. La verdad es que tendríamos que hablar en otro episodio y me voy a aventarlo, pero es una, es algo que merece mucho, mucho, este, pues apoyo. Mencionarlo. Porque la verdad el cabrito, y mencionarlo, porque el cabrito es un sabor fuerte y que no a todo el mundo también le gusta, ¿no? Hay que decirlo. A muchos regios no les gusta, la verdad. Entonces, pues la verdad es eso. Pero yo creo que hay para todo. Sí, hay para todo. Ah, y yo creo que un vino para la tortilla de harina y el taco, el taco de carne asada. Vamos ahora a irnos por un poquito más de cuerpo con un vino tinto. Si te quieres quedar en México, yo creo que un Cabernet Franc de Monteshanic, la verdad está muy bueno. Más o menos anda entre los 950 pesos. Es un vino, ya estamos hablando de un señor vino. O la verdad es que si le quieres invertir un Crissom, un Pinot Noir de Crissom de Oregon, la verdad es un vino, es un vinazo, el mejor vino de Oregon que hay. Entonces, son las recomendaciones de vino para un taco de carne asada. O la carne asada. No, hombre. No, un taco con grasa. Pues yo creo que ahorita ya terminando nos vamos a los tacos, ¿no? Sí, vamos a chingarnos unos buenos tacos. Franz, ya, ya, ya fue a los tacos. Vamos tú y yo, Marquitos. Sí, vamos. Mi compadre, mi compadre está a dieta. No, sí, yo estoy a dieta, no puedo ir. Mi compadre está a dieta, sí. Eso no me dijiste hace rato. Étale. A ver, todavía te hablo para decirte, oye, ¿quieres algo? Y así te portas. ¿Cómo es? Sí, así me balconeas. Sí, güey. Hoy no nos podemos reír mucho porque yo traigo un poquito de tos, entonces no quiero, pero sí me gustaría reírme de muchas cosas. Bueno. Puedes ser feliz, ¿no? Y más comiendo tacos, güey. Así es. Yo la verdad me la pasé comiendo ahí con mi jefe Henry allá en Acapulco. Delicioso. Tacos ricos y todo. Ok. ¿No? Pues bueno, güey monchero. La verdad también nada más, no sé si lo notaron. Por si no lo has notado. Por si no lo has notado. Estamos estrenando unas hermosas gorras que aquí nos mandaron a hacer. Marquitos, gracias Marquitos. Gracias, güey monchero. San. Pasita, ya me vi yo en mi oficina, ya me vi yo en mi oficina, tomando mi cafecito, mi té, este, ahí. Un té. O para aquel ejecutivo que en la tarde no quiere tomar café, aquí puedes disfrazar un buen capuchino. O sea, una buena chela. Un café irlandés. Un buen, o un buen vinito. Claro. Así va a quedar, estoy tomando un capuchino, ¿no? Bueno, para los güey moncheros, vamos a tener un giveaway de una gorra y una taza. Acaba mencionado que va a ser aquí en Cancún. Bueno, para las personas que están fuera de Cancún, pues lo sentimos mucho. En otra ocasión vamos a tener más giveaways y sí los vamos a mandar. Estas, pues ya las tenemos aquí. Entonces, para los güey moncheros de aquí de Cancún, esténse atentos de las redes sociales porque vamos a tener una dinámica esta semana y donde pueden participar para tener su giveaway. Excelente. De la gorra, la gorra, el regalito de la gorra y la taza, ¿sale? Y, perdón, y una botellita de vino. Sí, claro, compadre. ¿Algo para cerrar el episodio, Marquitos, una vez? No, pues ya tengo hambre. ¿Hambres enrachado, cabrón? Sí, ¿verdad, güey? Sí, güey. No, y gente, no quise hablar mucho por la tos, pero cuando hablo ya sabes que como Jorge Campos, cabrón. No digo mucho, pero chingo siempre. No, nada, que hay que disfrutar los tacos. Somos solos en México, se hacen ricos. Y en verdad. La verdad. Recuerden que ahorita que estamos hablando del vino, para contrarrestar el picor, la regla es frío y irse más es a lo dulce, ¿no? Habrá sus excepciones, tenemos que probar, prueba y error, y solo así vamos a poder hacer un buen mariage de tacos, ¿no? Así es, así es, solamente con pruebas. Gracias, pues muchas gracias, Juan Moncheros, ahí nos estamos viendo, igual como dice Marquitos, compártanos su lugar favorito de tacos y cuál es el favorito de ustedes, ¿sale? Sí, 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 díganos para ir a probarlos, ¿no? Sí, güey. La verdad que sí, necesitamos ir a probar nuevos lugares. Así es. Gracias. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Y por favor, suscríbanse, denle like y compartan en nuestro canal de YouTube. ¿Sale? Salud. Entonces, muchas gracias. Salud, salud, salud. Solo Dios sabe que estamos tomando aquí. Claro. Adiós. Adentro, lo que sea es bueno. Adiós.